¡Bravo! 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 Al son de tu majestad, hoy pasarte bien por mi gran ciudad. Y en vos descubrí que la copia sos de una que olvidé Y que como vos, porteña fue Son la flor de Buenos Aires, porteñita, primorosa, dignanieta De la bella que paseaba más que cosa en aquella gran aldea De ventanas, coloniales y patrullas federales Son la flor de Buenos Aires, porteñita y donas, cada copia fiel Y aquella estampa que hace tiempo que se fue Son la flor de Buenos Aires Son la flor de Buenos Aires, porteñita y oran ¡Gracias! ¡Gracias!